Rockhopper Rockhopper es el personaje que más visitas realizó la mayoría de las veces. De ahí la estampilla que es color amarillo, medio difícil. Rockhopper fue quien descubrió a los Paphos Rojos en la isla de Rockhopper. Rockhopper fue el primer pingüino de todos los famosos en pisar la isla de Klupenwin. Rockhopper ha repartido más fondos que cualquier otro famoso. Cuando Rockhopper lanza una bola de nieve, Yar la mira con su telescopio. Esto cambió a partir de que Yar recibió un nuevo diseño en septiembre del 2013. Rockhopper tenía su propio iglú, pero se derritió hace mucho tiempo. Ahora el Miglator es su iglú ahora. Su iglú es un iglú básico, el mismo que se le da a los pingüinos cuando eres nuevo en Klupenwin. Según la edición 108 de las noticias de Klupenwin, le gusta comer pizzas de algas al igual que Herbert. Rockhopper dijo que estuvo muchas veces a punto de chocar contra la isla del náuflago. Al parecer, él no entiende la forma de hablar con Candles, como se ve en la edición del periódico 375. De hecho, ella intentó hablar con él, pero todo terminó sin éxito. Fue el primer pingüino famoso en toda la isla en tener barba. El segundo fue el Sensei. Se creyó que durante un tiempo que él y el Sensei eran hermanos por su parecido físico. Su obligo que tiene consigo dice que fue una travesía por una caverna y encontró un cofle con muchos tesoros y entre ellos el obligo. En 2013, visitó la isla dos veces, menos que los años pasados. En el cómic Cambiamentes, dice haber visto un gran volcán de chicle en el año 92. Seguramente se refería al año 1992, lo cual significa que tiene al menos 23 años. En la fiesta de noche de brujas 2015, se revela que su mayor temor son los flamencos rosados. Bueno pingüinos, espero que les haya gustado este capítulo de Rockhopper. Abajo en los comentarios me pueden dejar que quisieran que hablemos de ahora. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo para que seamos más en esta familia. Soy Rokos y nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal!